Martín, bueno, ¿visita del gobernador de Rotary a Ámsterdam? Sí, así es, como estaba previsto, hoy tenemos la visita del gobernador de Rotary, del distrito 49-45, al que pertenecemos, que es el señor Pedro Zannini. ¿Esta visita ya está dentro del marco de las visitas del gobernador a los distintos clubes rotarios? Así es, el gobernador planifica una visita a cada uno de los clubes rotarios del distrito, y esta acá estaba planificada, que es una de las primeras que comienza a hacer la visita. ¿Cuál fue el recorrido del gobernador hoy en la ciudad de Ámsterdam? Bueno, nosotros teníamos a las 6 de la tarde programada una reunión con la Junta Directiva del Club, después nos recibió el Intendente de la Municipalidad, así que ahí estuvimos un rato charlando, comentando la actividad, no solamente de gobernación, sino como de las actividades del Club Rotario acá de Ámsterdam, y seguido a esto, ahora nos queda una reunión con los clubes juveniles, que es Rotarac, y después la Asamblea de Socios. ¿En qué situación se encuentra Rotar y Ámström, y bueno, cuáles fueron a lo mejor algunas de las conversaciones que han mantenido con el gobernador? Bueno, nosotros les hemos comentado toda la iniciativa, los proyectos que tenemos planificados para este periodo, uno de los objetivos que por ahí a tener en cuenta es poder crecer la membresía, poder incorporar más socios, así que en eso vamos a trabajar, y el distrito también nos va a aportar herramientas para poder hacerlo, así que más allá de los proyectos tradicionales que tenemos como club y demás, creo que ese, poder tener una sede propia, eso también se lo comentamos al gobernador, y está muy contento que los clubes Rotarios tengan su propio lugar, su propia casa Rotaria, así que esos dos objetivos como primeramente fueron bienvenidos por el gobernador. ¿En qué situación se encuentra la casa Rotaria, que bueno, que en su momento se compartía también con la sociedad italiana? Sí, así es, bueno, en eso estamos las gestiones justamente, la sociedad italiana ha tenido un gesto con nosotros de poder compartir y ceder esas instalaciones, así que ahora queda, justamente lo hablábamos también con el intendente municipal, de ver todo lo que es gestión ya administrativa y tenga que ver con el municipio, pero esas gestiones están avanzadas, así que esperemos que en este año podamos tener ya nuestro propio inmueble. ¿Se siguió trabajando en este inmueble o se está esperando a finalizar todos los trámites jurídicos correspondientes? Esa es la idea, como decisión del club, la idea se decidió a esperar un tiempito para poder avanzar, porque si bien Rotaria también había contribuido en las mejoras de este inmueble, entonces la idea, como diciendo, esperemos que estén bien los papeles, bien en regla lo que es todo lo que tenga que ver con papelería, y después continuar nuestra propia sede.